Saludos amigos a este su canal, Team Urbano. Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos. La magistrada Jenny Berenice Reynoso aclaró esta tarde que se encuentra bien de salud tras los comentarios de que está desmejorada luego de haber aparecido públicamente el pasado 16 de agosto cuando fue juramentada como procuradora adjunta. Le agradezco su interés por mi salud pero no estoy desmejorada, solo sufrí una alergia por el uso de la mascarilla. Respondió a una publicación de twitter, la también exfiscal del distrito nacional. Reynoso además agregó que lamento tener que aclarar este tipo de cosas banales cuando tengo tan poco tiempo. El comentario que desencadenó esta respuesta es el siguiente de un usuario llamado visión y disciplina. Da pena que Jenny Berenice tan linda y se haya dejado poner así, tan desmejorada. En buen dominicano tiene un descrito. La mujer de hierro podría estar sufriendo por un amor. Por otro lado también tenemos que bullying 47 niega haya cantado en villa de guerra donde policía suspendió fiesta clandestina. Bullying 47 negó que haya cantado en una villa en el municipio de guerra donde agentes policiales suspendieron la noche del miércoles una fiesta clandestina durante el horario del toque de queda. Impuesto como parte de las medidas para combatir el COVID. Eso es mucha mentira. Yo no estaba cantando en esa villa. Expresó Bullying en un vídeo. Cuando las policías llegaron a la villa se dijo que el exponente urbano estaba cantando. Aquí está Bullying cantando en una fiesta encendido. Se oye diciendo al narrador del vídeo aficionado. Más adelante agregó Bullying salió corriendo. Yo creo. Aquí te dejamos el vídeo publicado por Bullying en su red social Instagram. ¿Qué es lo que viene gente? Si usted me tiene vídeo no te hace el doble. Para hablar sobre un supo de vídeos cantando en la red. Diciendo una tarbilla. Diciendo que yo estaba cantando que dejo un narrador like. Eso es mucha mentira. Yo no estaba cantando en esa villa. Puse un discobio de fondo ahí. Y el tipo dijo que yo estaba cantando. Esa, el narrador dijo que yo estaba cantando. Diciendo esa villa porque yo no había un discobio. Diciendo que estaba cantando. Diciendo que soy un loco pero no. Yo soy un loco para con conciencia. ¿Me entiendes? Un loco. Un loco fino. ¿Me entiendes? Que no está poniendo esos tipos de huevos. Diciendo que yo voy a estar cantando. Diciendo una vida. Puse mil gente ahí. Pero yo sé que no se puede cantar ahora. ¿Me entiendes? Yo no estaba en esa villa. Lo mío es mi música. Estoy en música. Estoy con un saco del estudio. Paro con un brejo en el estudio. Con orden. Haciendo saco de música. ¿Me entiendes? Y lo que por el trabajo. Veía el cerebro y yo hablando de saco de negocio. Como produzo. Y esa es la vuelta que estoy. ¿Me entiendes? No estoy ni en baila ni que defiende ni nada de eso. No ando con un discobio. Entonces esa. Esa que está regado por ahí. Eso es mucha mentira. Yo no estaba cantando en ninguna fiesta. Ni que como el party. Yo no sé cómo se llama. Corona party. Porque yo no estaba en ninguna de esas fiestas. Así que eso es mucha mentira. De ese ganador que estaba hablando ahí. Y mi gente. Me despido de esta manera. Fue para aclarar eso. Ahora. Si ustedes me ven. En esa fiesta. Pueden hacer lo que quieran. Pero yo no estaba en esa fiesta. Los ambuladores los quiero. Vamos.